La Constitución General de la República está de luto. La resolución impulsada por seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una vergüenza que hayan hecho maroma y manchicuepa para justificar y decir que es constitucional lo que no es. Y con esta afirmación no quiero defender a nadie. Yo sería el primero en decir que la deba que la pague. Si los expresidentes cometieron algún delito, pues que se les procese. Pero no se necesita hacer la faramalla de una consulta popular para ver si se les juzga o no. Creo que el ministro Aguilar en su ponencia tenía razón. Porque esta resolución afecta la garantía de igualdad. El día de mañana cualquier narco va a decir que no, que no se le juzgue, sobre todo si es un narco consentido del régimen, va a decir, pues primero hagan una consulta popular y si el pueblo dice que se me juzgue, entonces sí, estaré de acuerdo en entregarme. Por lo pronto, mientras me detengan, que me pongan libertad la Guardia Nacional y el Ejército. Ese es el país que no debemos querer para nuestros hijos. Necesitamos un país donde la justicia, la Constitución y la ley imperen y que se sancione a los responsables. Esto es tan peligroso que si vemos a una corte dispuesta a ser obsequiosa con el presidente, estaría dispuesto como único poder que le falta controlar al presidente, que le faltaba controlar, a entregarle el dominio absoluto del país. Y que recuerden todos, somos una república, no una dictadura. Ese es uno de los grandes problemas como efecto de esta resolución. Mientras, pues que festejen los tontos y los que quieran festejar. Pero la verdad es que es muy peligrosa para la república esta decisión de la corte.